En las playas de Acandí hay una cosa bonita, sale la tortuga por debajo del agua, pero si hacemos ruidito no salen las tortuguitas, sale la tortuga por debajo del agua. Estamos hablando de protección, entonces yo creo que cantado la gente entiende mejor que hablándole. Ahí empezó el canto de la tortuga y dice Sale la tortuga por debajo del agua, sale la tortuga por debajo del agua, huyéndole al bufeo como cosa mala. La tortuga, cana, ella viene por aquí, sale la tortuga por debajo del agua, viene a desobar sus huevos en las playas de Acandí. Sale la tortuga por debajo del agua, sale la tortuga por debajo del agua, huyéndole al bufeo como cosa mala. En las playas de Acandí hay una cosa bonita, sale la tortuga por debajo del agua, pero si hacemos ruidito no salen las tortuguitas. Los barcos pesqueros acaban más con el patrimonio ecológico debido a que ellos echan las redes desde las 6 de la tarde y aproximadamente pescan de 4 a 5 horas. Cuando ya las levantan, ahí acaban con la tortuga, cana, porque las razas no se dan de vuelta, si cogen, la cogeron o no la cogeron, no como estos acá. Pescas artesanales que las cogen y dañan el transmayo, ellos las cogen y las matan. Estas pescas artesanales pescan con careta, con chuzo, con transmayitos pequeños de 200 metros, ellos tienen redes de 400, 500 metros, entonces acaban con lo poco mucho que hay por esta región. Pero antes no se conservaban tanto como ahora porque los huevos los cogían como alimento. Además, hay un tema muy importante, y es que como la tortuga pone los huevos en la arena, los huevos están expuestos y se incuban con las condiciones ambientales, entonces todas las predicciones de cambio climático que apuntan y ya está claro que el nivel del mar está aumentando, está aumentando la frecuencia y la intensidad de las tormentas también en esta zona. Además, la temperatura está aumentando gradualmente, y hay previsiones que de aquí a 100 años el aumento de temperatura va a ser considerable. Entonces, todos estos factores influyen sobre lo que es el éxito de los nidos, y incluso el éxito de la especie a nivel reproductivo. Otra problemática importante en las playas que tenemos en el momento es la extracción de material de construcción, porque la mayoría de las construcciones que se han levantado en nuestro municipio se han hecho con material de playa. Por ejemplo, la tala indiscriminada de la ladera de los ríos, cuando se hace esta tala, el río arrastra todo el material vegetal, este material vegetal va al mar, y del mar llega a la playa, y la playa en su proceso va sepultando ese material, y eso se va descomponiendo y va creando condiciones no adecuadas para la incubación de los huevos. No se le está brindando capacitación a los turistas en cuanto a las precauciones que deben tener a la hora de avistar estos animales. Estamos haciendo diferentes estudios. Esto es un corral típico, un vivero también se le llama, en el que lo usamos para proteger nidos que están en riesgo en la playa. Es decir, los nidos tienen riesgo por diferentes factores, por ejemplo, el mar erosiona, inunda nidos y los daña, pero también los perros domésticos y las personas consumen huevos, y entonces en playas como esta es indispensable proteger algún número de nidos para garantizar que unas pocas tortuguitas o unas muchas tortuguitas puedan llegar al mar. Entonces lo que hacemos es un vivero como este, y en concreto tenemos tres, y aquí vamos trasladando los nidos noche tras noche. Lo que garantizamos es que estos nidos puedan tener un éxito, que en la playa no lo tendrían, y así poder liberar alrededor de 5.000 o más tortuguitas cada año. No hay un centro que sea de la universidad propio, sino que tenemos que venir a lugares de nativos, o de gente que vive acá hace mucho tiempo, ellos nos alquilan su tambo, nos alquilan, nos hacen la comida, y por todo esto obviamente hay unos costos que como estudiantes muchas veces no podemos pagar. El voluntariado es una actividad que en este momento se tiene para apoyar las jornadas de protección de la tortuga caná, es decir, de la especie de Hermoquelis coreacea, que en este momento se encuentra en peligro de extinción. Las actividades del voluntariado en este caso son varias, que son el patrullaje diurno y nocturno, toma de datos biométricos de las hembras, igualmente ellos llenan formatos de campo, y hacen traslado de nidadas, igualmente hacen asistencia de eclosión de los neonatos. Años atrás, varias instituciones ambientales, universidades, fundaciones, grupos ecológicos y voluntarios han venido participando en las jornadas de protección de la tortuga caná. Esta participación ha sido poco efectiva, ya que se ha trabajado de una manera desarticulada. Se requiere con urgencia instaurar un programa de conservación que permita integrar a todos los actores involucrados en la conservación y a la vez contribuir con el desarrollo sostenible de la región. También queremos contribuir ofreciéndoles una oportunidad o una capacitación para que ellos tengan una alternativa socioeconómica, o sea, que ellos puedan dedicarse a otras cosas para poder así conservar más la tortuga, por ejemplo, piscicultura, avicultura, también en turismo responsable, en capacitación en buceo, para que puedan traer los turistas, pero que los turistas no dañen el ecosistema. Se requiere de la construcción de un centro de investigación en la zona para poder ejecutar los diferentes proyectos, para que los investigadores y el voluntariado tengan un sitio donde llegar y para esto se necesita la consecución de un terreno, la construcción de una cabaña de madera inmunizada y la consecución de todos los equipos de laboratorio y de campo. Cuenta una antigua leyenda que del océano emerge un espíritu que es el guardián de la costa, cubierta bajo el manto de la noche, arriba a la playa en busca de un lugar donde sembrar la esperanza que ha resguardado en su interior. Preciosa en sus formas, refleja aquello que ha perdido la humanidad, un equilibrio entre la tierra y el alma. La tortuga es un regalo que Dios nos dejó aquí. Sale la tortuga por debajo del agua, debemos cuidarla mucho para que no se vayan de Acandí. Sale la tortuga por debajo del agua, sale la tortuga por debajo del agua, que nos sigan enseñando a cuidar nuestro recurso. Sale la tortuga por debajo del agua, huyéndole al bufeo como cosa mala. Sale la tortuga por debajo del agua, como bueno, Gracias por ver el video.